El gobernador Steve Sisolak publicó un video mensaje a solo unos días de que comience el ciclo escolar. Sisolak dijo que quiere desearle a todos los nevadenses un año escolar muy exitoso. El gobernador reconoce que siguen existiendo retos, pero asegura que su oficina continúa trabajando arduamente para que todos los niños reciban una buena educación. Para ello han destinado 200 millones de dólares en fondos para las escuelas.